Como no un saludito mi gente, saluditos cordiales, aquí nos encontramos, ya este agarramos una carguita, agarramos una carga, este, bajamos para el 45, agarramos ahí todo el interestatal, le dimos vuelta a lo que es ahí el centro de Houston, Texas, agarramos también el 60, interestatal y luego el 610, y ahí anduvimos dándole vuelta a la ciudad de Houston, Texas, mi gente, pero como pueden ver, ya agarramos una carguita, llevamos, este, vienen siendo armazón de estenes, fierro para armar, este, lo que viene siendo, este, los estenes para armar, las máquinas, maquinaria, para armar, este, lo que son las columnas de los techos, de las fábricas, ahí llevamos el material, pero sí mi gente, gracias por apoyar este canal, saluditos a todos ustedes, los saluda Transportes, a Viña Demer, Colorado, Juana Viña, saluditos a todos ustedes, mi gente, al fin se logró agarrar la carguita, y ya vamos para Denver, de regreso, saluditos. Vamos buscando a la nena, que se bañen en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. Bien, 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 ahora vamos a chiflar, bien, y dice, voy, voy, ahora vienen los timbales, tremendo Nacho, y dice, y dice, Y ahora, bien, 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 ahora vienen los arreglos especiales de la cordillita, Ay, que virgito trayecto que camina en arena Va buscando a las nenas que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus ojos parados que parecen arena Ay, que virgito trayecto que camina en arena Va buscando a las nenas que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas caminando ligero Con sus ojos parados que parecen arena Ahora viene la alegría de la guitarra Otra de Juan Zahina Ay, ay, ay Bueno, 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 bueno Ay, 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 ay Eh, ay, ay, ay Yo tengo una negra Que ella baila chunga Mueve la cadera A golpe de tumba Que ella fue pa' chozar A golpe de tumba Se pone a retozar Si no toca chunga y ya Si, 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 baila chunga Si, 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 baila chunga Si, 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 baila chunga Si, 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 baila chunga Jálera chunga Jálera, jálera Jálera chunga Debo' chozar Dime vuelta 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 Yo tengo una negra Que ella baila chunga Mueve la cadera A golpe de tumba Ella es guapa chozar A golpe de tumba Se pone a retozar Se pone a retozar Si no toca chunga ya Si, 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 baila chunga chunga 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 Mira, mira, mira que sabor, pero que sabor Bueno mi gente Que Dios me los bendiga Y saluditos Nosotros nos vamos Retornando a Denver, Colorado Mi gente Ya estamos listos Para empezar a viajar Para Denver, Colorado Ya no vimos Aquí en Houston, Texas Ya levantamos nuestra carguita Llevamos andamios Para los techos de las fábricas Vamos para Fort Collins Denver, Colorado Y muy a gusto Anduvimos aquí en Houston, Texas Y como pueden ver mi gente Sigue lloviendo Sigue lloviendo bastante Aquí en Houston Y no ha parado el agua Bueno saluditos Y que Dios me los bendiga Para todos ustedes Mi gente Para todas las damitas Con todo respeto Y los niños en general De todo el mundo Que Dios me los bendiga Al igual que las damitas Bendiciones Saludos y 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 saludos